Y colabora el Tito Bonanno. De bajo rendimiento en este partido, Vasco se ponía con otro gol de diferencia. A los 6 del segundo tiempo, 0 para River, 3 para el Vasco. Juninho Paulista, el centro, buscando a otro compañero para empujarla, colabora el número 1 de River. Blooper, la gente millonaria, de una cifra inesperada. Un resultado que golpeaba a los hinchas millonarios. Otra más, con Romario, tapando el Tito y se va a quedar finalmente con esa pelota. River buscando en forma desesperada el ataque, sumando mucha gente, entregando espacios. Y la contra fue fulminante por parte del equipo brasileño con Pedrinho. Minuto 19, segundo tiempo. Último grito en la cancha de River del conjunto carioca. La zurda de Pedrinho le pica antes y complica el Tito Bonanno. Imposible, contra el palo del número 1 de River, tratando de buscar alguna respuesta desde el banco del tolo gallego. Cardetti, media vuelta, el palo. Y de esa forma, con tanto sufrimiento, River achicaba el margen. La definición del pibe Saviola. Minuto 24. Última pelota en la red, en la cancha de River, para un resultado opuesto. River 1, Vasco 4, primer partido en la Copa Mercosur. Y ahora, River, ¿qué le queda? Hinchas del higado, hicieron más.